Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las relaciones sociales siempre han sido importantes, porque nadie en absoluto puede vivir sin comunicarse con otros. Pero en la actualidad, esto se ha tornado más complicado y todo aunado a la cantidad de redes sociales que existen, volviéndonos personas dependientes y a la vez tontos, a la hora de entablar relaciones sociales con los demás. En términos generales, solo tienes unos pocos segundos para hacer que alguien quiera pasar más tiempo contigo, o simplemente darse la media vuelta para evitar tener cualquier contacto. Y en esos preciosos segundos, todo importa, sonando algo exagerado desde tu apellido hasta el olor de tu sudor. Si eres una persona con una vida social complicada, seguro querrás saber más al respecto. Así que quédate, ya que a continuación, te diremos cuáles son los errores más comunes que cometes al entablar contacto con los demás. Toma nota. 1. Unos malos primeros segundos. Como mencionamos al inicio, los primeros segundos son cruciales. Cuando una persona comienza a entablar una conversación con alguien nuevo, puede mostrarse nervioso e inseguro, incluso en exceso, y esto puede llegar a ser muy perjudicial. Debes saber que mantener una sonrisa genuina y un tono de voz suave pero seguro es primordial. Además, no debes olvidar mirar hacia el frente y a los ojos de tu receptor. De esta forma, los demás te percibirán tal como eres, dándote puntos extras para caer bien. 2. Ponerse a la defensiva. Después de presentarte con alguien, como te mencionamos en el punto anterior, debes mantener ese buen aspecto. Es por eso que debes prestar especial atención al momento de responder a los comentarios ajenos. Responder correctamente, incluso si los comentarios no son nada favorables, es muy importante. Analiza el contexto a fondo y trata de responder de la mejor manera, usando palabras que no son agresivas. De esta manera, te ganarás la empatía de los demás. 3. Evita la falsa modestia. En un esfuerzo por impresionar, algunas personas disfrazan su altanería como autocrítica. La falsa modestia, en general, pretende señalar que se trabaja en exceso, entre otras cosas. Siempre alardeando de lo que eres y de lo que haces, haciendo que, por supuesto, caigas mal. Recuerda, nadie es perfecto y todos trabajamos en exceso algunas veces. Es por eso que debes dejar esa actitud que solo logrará alejar a la gente. 4. Criticar. Criticar a otros no te lleva, siquiera, a poder ejecutar un plan de mejora en ti mismo, ya que al hacer las cosas hacia afuera, te restas la oportunidad de la autoobservación consciente, evitando que progreses. Recuerda esto, la crítica no conduce a nada, sobre todo aquella que no encierra oportunidad de mejora evidente. Además de demostrar una baja autoestima en la persona que la ejecuta. Si ya es malo de por sí, imagina hacerlo cuando acabas de conocer a alguien. Cuando estás en una reunión y conoces a mucha gente, puede ser muy difícil mantener una sonrisa. Pero esto no significa que debas dejar de sonreír de pronto. Una sonrisa, ya sea abierta o cerrada, es imprescindible al momento de entablar relaciones sociales, ya que demuestra empatía inmediata, haciendo que los demás se sientan seguros al interactuar contigo. Así que ya lo sabes, deja esa mala cara para cuando estés solo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.